Perdóname la letra Estoy desesperado Al querer escribirte La última carta No puse cuidado Tal vez no labras nunca Tal vez haya tu olvido Igual ya será tarde Porque yo para siempre Habré partido Ahora no podrás Por un dedo en los labios Hacerme callar Y la hoguera que ayer En tu pecho apagaste De nuevo arderá Perdóname la letra Mi pulso me traiciona Te escribo con el alma Porque mi corazón Ya me abandona Ahora no podrás Con un dedo en los labios Con un dedo en los labios Hacerme callar Y la hoguera que ayer En tu pecho apagaste De nuevo arderá De nuevo arderá Perdóname la letra Mi pulso me traiciona Te escribo con el alma Porque mi corazón Ya me abandona Y la hoguera que ayer Y la hoguera que ayer Ya me abandona De nuevo arderá La 🎶 ¡Gracias!